El Santo Evangelio hoy 20 de octubre de 2017 Viernes de la vigésima octava semana del tiempo ordinario 20 de octubre de 2017 Santo Evangelio según San Lucas 12,17 Se reunieron miles de personas, hasta el punto de atropellarse unos a otros. Jesús comenzó a decir, dirigiéndose primero a sus discípulos, cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. No hay nada oculto que no deba ser revelado, ni nada secreto que no deba ser conocido. Por eso, todo lo que ustedes han dicho en la oscuridad, será escuchado en pleno día, y lo que han hablado al oído, en las habitaciones más ocultas, será proclamado desde lo alto de las casas. A ustedes, mis amigos, les digo, no teman a los que matan el cuerpo y después no pueden hacer nada más. Yo les indicaré a quién deben temer, teman a aquel que, después de matar, tiene el poder de arrojar a la geena. Sí, les repito, teman a ese. ¿No se venden acaso cinco pájaros por dos monedas? Sin embargo, Dios no olvida a ninguno de ellos. Ustedes tienen contados todos sus cabellos, no teman, porque valen más que muchos pájaros. Palabra del Señor. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!